Hoy tengo a cuatro exmenudos. ¿Cuatro? Escucha, 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 escucha. Rubén, Sergio, Nancy, Raymond. Ah, ahora ya, bueno, sigue siendo exmenudos. Pero vamos a hablar de su nueva propuesta. Están ahí, mira. Sí, las noticias, dejen que, dejen que baje. Rosa, dile que tiene que ir a bajar, está en la redacción sacándose fotos a las chicas. Que bajen por acá que voy, ya tengo esto ready. Que regrese y ellos que han complacido con este reencuentro de escándalo. Recibo a las exmenudos. ¡Ven, Sergio, Nancy y Rubén! ¡Hola, Ana! Me acabo con ustedes. ¿Cómo ustedes quieran hacer sus papeles? ¡Salud! Yo aquí no, yo aquí no. ¡Mira! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Ahí estamos, vamos a ser de la señal, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está bien en sus lados! Es que hace tiempo que no se mueve. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, pues, yo tengo un tiempo y yo le escondí que me favorece más este lado que este. ¿Con qué les pasa lo mismo? ¡Sí, te he dado a mí, eso me está todo bien! ¡Y ese lado es! ¡Sí, ese lado es! Yo estoy en el lado incorrecto, pero estoy ahí. ¡Ah, pero podemos poner la silla mirando para allá! ¡No, yo, yo sí quiero! Chicos, gracias por estar aquí. De verdad que cuando uno habla de los menudos, es la agrupación más exitosa que hemos tenido en nuestro país. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de estar con Montego, 85 y 90, más o menos? ¡Más o menos! ¡Y esa fue la fecha! ¡No, pero si estuvieron con Ricky Martin, tuvieron un premio en Ricky Martin! ¡Sí, sí! ¡Sí, es cierto! Fue la alineación fatal de esta alineación, hicimos un par de discos, muchas giras juntos, así que... Nosotros todos conseguimos en Los Hijos del Rock, en el 1987, sin embargo, y fue un disco que estuvimos los cinco juntos con Ricky Martin, pero esta formación fueron Los Hijos del Rock. ¡Ya! Echeverry, ¿y cómo es, por ejemplo, con esa euforia de menudo, algo incomparable, cómo es el día después de que uno sale de menudo, Rubén? ¿Cómo es ese día después cuando se acaba esa locurada? Como se dice en inglés, very long. Very long. I was crying a lot in my room. No es triste porque tú tienes tu hermano todos los días, cuatro años seguidos, ¿no? Sí. Como en el 2017, el disco, todo ese trabajo, con esa promoción, nos crecimos juntos. Sí. Pero ahora, te lo juro, aunque hayan pasado 35 años, se siente como si pasaran dos. ¿Y si es que usted te puede venir, Rubén? ¿Hacía algo que te ofrece a Estados Unidos? ¿Quién está acá? Bueno, yo siempre vivía en Nueva York. Seguía haciendo audiciones de comerciales y también hice voces en juegos de video, de PlayStation y cosas así. Y también, después de eso, entré con Arista Latino. Después estuve con BMG Riscos. Estuve en Alemania, promocionando el disco de ella también. ¿Vale? ¿A ver la familia? Sí. ¿Qué es la familia? No, el día después fue, yo creo que para cada uno de nosotros es una transición muy fuerte porque uno entra bien jovencito, tu vida cambia, estás por todas partes del mundo. Estamos hablando de los 80, que no hay internet. Tú sales del grupo y uno se desaparece del mapa. Entonces, todas esas cartas y cajas de cartas que nos mandaban a la casa, yo nunca tenía tiempo para leerlas. A ver las cartas, tú sabes. Pero me fui para Nueva York, o sea, dos años leyendo cartas, pero me fui para Nueva York y empecé a aprender a tocar guitarra, bajo batería, tomando actuación y cosas así. Y uno trata de seguir. ¿He grabado también discos también? Sí, grabé tres discos como Solista en México y tengo otro grupo, un proyecto que se llama 2080 y ahora Evolución. Evolución. La realidad es que el menudo fue increíble y después de toda esa historia, toda esta hora de contacto. Controversias que arropa el nombre de menudo. ¿Cómo ustedes la sigan y qué piensan sobre eso? Ha sido una larga historia de todo esto, pero nosotros, de la manera que podemos bregar con eso, es enfocándonos en lo positivo. Claro. En las cosas positivas, todo esto que ha venido, obviamente, como en toda familia, ¿no? Como en todas las cosas. Hay cosas negativas, hay cosas positivas. Y no ha sido fácil desde el principio de que yo salí del grupo, siempre ha habido controversias, siempre ha habido cosas. Nosotros les deseamos lo mejor a todos los chicos que han pasado por, que pasaron por menudo y que han pasado por cosas, que pasaron por cosas malas y negativas. Pero nosotros queremos traer ahora mismo el nombre de menudo, el nombre de evolución en alto y darle un poquito más de nuevo, el color de positivo con la música y con todo eso. Bueno, por ejemplo, serio, de parte de ustedes no hay reproches, no hay resentimiento. Bueno, entre nosotros no, bueno, entre nosotros no, para nada, tenemos una hermandad entre nosotros. Es como dice Rimo, ahora siempre suceden cosas. Por lo menos mi experiencia fue muy buena a la de menudo, claro. Hubiera deseado que otras terminaran millonarios, ¿verdad? Pero mira, la verdad es que toda la experiencia ha sido muy buena y la estamos empleando ahora en nuestra música. Y como dice Rimo, en concentrarnos en los positivos, ¿verdad? Para poder compartirlo con el público, traer un espectáculo nuevo, con todo ese repertorio que nos caracteriza desde esa época, ¿verdad? Porque obviamente el encuentro se concentraba en los early 80s, ¿verdad? Rochiquillo para atrás y nosotros somos ya de Rochiquillo en adelante. Es un repertorio súper bueno. La nueva canción fue magia para nosotros, algo súper orgánico, bien bonito. ¿Y quién inicia este junte? O sea, aquí él dijo, mira, yo creo que no es una combinación. Yo creo que era el universo, era el tiempo adecuado y también Rimo y yo tuvimos la misma idea. Yo fui el que contacté, pero Rimo cuando lo llamé, él dijo, ay, yo tenía la misma idea. Entonces, teníamos varias ideas, pero cuando yo hice el contacto con los muchachos, todos dijeron lo mismo. Yo dije, mira, vamos a hacer, ¿qué les parece hacer una gira retro, nostalgia en México y en Latinoamérica? Y así eso también nos da algo para juntarnos y seguirlo nuestro, como solista, todo el mundo nos dijo, si se hace bien, lento. ¿Ustedes recuerdan esa audición que hicieron para entrar a Melo? Ah, che, sí, sí, yo recuerdo. Y se fueron ahí, de la primera, seleccionados. ¿Cómo fue eso? Yo hice tres audiciones cuando entró Draco, cuando entró Ricky Martin, y ahí entré, yo, sí, no, fue, 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 fue bastante, fue bastante arduo el Draco. ¿Y qué edad venían? Yo tenía 11 cuando comencé a estallar. Ay, Dios mío. Entré en 13, pero comencé con 11 a estallar, a audicionar. Tiene que decir. Dos veces, dos veces para mí. Yo audicione la primera vez cuando escogieron a Sergio y luego la próxima vez me escogieron. Y a ti, ¿verdad? ¿Tú entras en el sábado, en serio? No, no, yo también, yo audicione tres veces. Está bien, wow. Y ya, a la tercera vez ya los pantalones se rompieron, están peores. Bueno, bueno, yo estaba en un programa que se llama Star Search, o el, ¿me gustaría una canción? ¿Cómo se dice yo? Entonces, cante una canción de Melo, que es lo que es inglés, esto se lo enviaron a Paboz, a compañeros de Melo, y un día yo llegué a casa de la escuela y mi mamá me dijo, mañana te va a Puerto Rico a audicionar. Siete días después, estaba embellezante cantando. Yo recuerdo ver el video de Rubén, nosotros, ese es el que, wow, vamos, 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 vamos. Estamos todos voltando por él. Y en ese momento, y Hernán, ese despego, verdad, familiar, ¿cómo lo asimilaban? Había también ayuda psicológica para que pudieran entenderlo, no olviden de salir, ese homicidio. Era los ochenta, eso no existía. Y en eso, de hecho, de las niñas no existían. No, pero, pero, no, pero sí, este, a mí el maestro, tenemos, o sea, tenemos abuelos, abuelos y consejos, y varias personas que estaban ahí cuidando, el maravilloso, que era nuestro caucho vocal, ¿a quién es adulto? Y nos llamamos Mamiti. Ay, al principio que se daba una Mamiti horrible. No, yo quería ir a la casa y yo estaba ahí, yo estaba ahí, ¿qué es un hombre? No, 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 no. Bueno, y ahora, el que nuestra emoción es sin querer. Sin querer. Sin querer. Y nada, es compuesto por nosotros, que es algo nuevo, que no habíamos tenido la oportunidad, y de ahí es que yo digo que fue algo súper mágico, súper orgánico. Una vez que sale con la línea del bajo, Remy empieza a hacer melodías, nosotros empezamos a escribir letras, y sale este tema, y salieron dos temas más. Sí, sí, varios temas chéveres. Estamos empezando, dándole vuelta, y espero que el año que viene vengamos a Puerto Rico a celebrar. Y cuando las fanáticas los ve, es que, ¿cómo es la reacción, cómo es el feedback, verá, de todo eso que viene? Yo me acuerdo, yo te lo dije otra vez, que yo tenía el Cyclone Frens, que se pegaba cuando vivimos así. Ha sido increíble, Argentina, Brasil, México, Filipinas, estamos recibiendo Estados Unidos, ahora Puerto Rico, obviamente Venezuela, increíble. Estamos, exactamente, y que realmente, comenzamos hace unos años atrás a ensayar y a reunirnos, pero hace muy poco que volvimos a la mitad. Raymond, y por el exodo que dice que tú no viste, y por el exodo evidente, te dicen, yo, ¿cómo que te conozco? ¿Cómo que te reconoce fácil? No me reconoce muy fácil, ahora mucho más por la página de evolución en Instagram, que la gente está viviendo mucho, pero sí, a mí no me reconoce muy fácil. Y a mí me falta lo que a los chicos les sobra, porque si entonces es un venez, pero nada. Y no sé, lo contrario, lo vemos. Pero valvudo, pero valvudo. No, pero algo altero. No, pero tenemos nuestro concierto el 24 de noviembre, en la Ciudad de México, es un evento internacional, viene gente de muchas partes del mundo, Brasil, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, Perú. y la plaza de ventibulas y Venezuela también son las filipinas y ahora cuando le toca quedarse juntos porque uno cuando el chamaco se ajusta pero ya está creciendo y ya está la madurez y cada quien tiene su particularidad mi esposa dice ya no están tan nenas no, bueno, cuando estamos en gira tenemos nuestro cuarto ahora mismo estamos en un D&D eso es una de las cosas que pedimos tenemos que tener nuestro cuarto si, si, si yo soy el cocinero oficial el cheboy andy pero no, pero cocinando de verdad todos tenemos algo que aportar eso es lo que nos ha unido el baile el rubén mucha cuestión de marketing de la gente o sea, con tacos fracking cocina muy bien y se que viene el día de la entrevista la próxima entrevista te toca de tu lado ya tú sabes no, yo entendí mal yo pensé que era aquí y allá y el que te toca de tu lado y el que te toca de tu lado pues el de yo si, no, no está bien chico, que bueno gracias por haber estado conmigo muchas cosas buenas gracias a Lisabra y siempre verdad lo que crecimos lo que vivimos esa época de menudo los recuerdos que tenemos son increíbles así que la invitación es a que los sigan a las redes sociales a mí seguro claro que sí el próximo año 20-25 a ser bien grande para nosotros esperamos venir a Puerto Rico verdad en México y por ahí seguimos vemos las redes con las redes Evolution Bank Evolution con X porque puede ser en español en inglés Evolution 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 Bank Official en Instagram Evolution Bank en Facebook y Evolution Bank en TikTok y eso y en YouTube sin Facebook y en YouTube gracias por haber estado conmigo muchas cosas buenas gracias gracias es un placer que estaremos presentes a a a todos lo que vaya a pasar entiende ¿no? Rubén ¿cuál es tu canción favorita? de los menudos ¿de los menudos? ah Quiero rock Quiero rock y vamos a ser yo Sombra en la pared Es por amor Yo también Es por amor Mejor este es Sombra en la pared Pues Sombra en la pared Vamos por Sombra en la pared Un poquito Tú meas Pues Sombra en la pared Nada que te quieres Yo voy con Sombra en la pared La pregunta es